Desde 1985, Minelab ha construido los detectores de oro disponibles más avanzados. No importa si elige un detector BLF multifrecuencias que le permite buscar diferentes tamaños de pepitas en diferentes profundidades, o la tecnología de inducción de pulso más avanzada que puede encontrar cualquier cosa, desde pequeños trozos de oro o la pepita que le facilite su jubilación, puede tener la seguridad que solo con mover un detector Minelab sobre el suelo lo encontrará. Minelab, las mejores tecnologías de detección de metales del mundo.